Voy a hablar español por este video porque dije a todas las personas en mi Discord server, ¿para qué? Ok, vamos a hacer juego. Ok, el juego es Cataclash y no lo jugué por mucho tiempo, vamos a hacerlo ahora. Tengo 3 billones de bodegas. Voy a verlo ahora. Ok. Voy a donar 10 mil. Ok. Listo. Ahora vamos a intentar algo difícil con este juego. Intentar a conseguir esto. Ok, esto es difícil. ¿Qué tal esto? Espéreme, tengo que hacer algo. Ok. 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 Vamos a ver. Y no hizo muy bien. Ok. 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 Gracias.